Aparte, nuestro amigo que nos tomó las fotos, que es un excelente fotógrafo, pues a lo mejor él toma fotos, pero a los políticos y todo eso, y el dirigirnos, y nosotros no nos prestamos mucho para ir. No, yo no me presto, pero bueno, te presentamos, Claudia Soto, fotógrafo, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y sí, o sea, tomar fotos es una cosa muy especial. No, muy especial, y tiene uno que tener confianza con el fotógrafo, con la fotógrafa, ¿verdad? Sí, y muchísimo más este tipo de fotos, porque pues realmente no estamos impuestos como que andar bitch y coris por el mundo, ¿no? Así es. O sea, en serio. A ver, defínenos, ¿qué es la fotografía boudoir? Aquí vamos a entrar como que en un conflicto, porque realmente la fotografía boudoir, pues viene del francés, y es fotografía de tocador, o mientras está arreglando la mujer. Ok. Ese es... El verdadero concepto. El concepto, exactamente. Y lo que yo hago no es realmente un boudoir, ¿por qué? Porque a mí me gusta muchísimo sacarlas al exterior, entonces eso ya no entra en el concepto de boudoir. Me fijo en todo tu catálogo de fotografías que eres más fotógrafa de exterior, ¿no? Sí. Que debe de ser también más complicado, porque pues no controlas la luz, no controlas el clima, no controlas el calor, todo lo que pueda pasar, ¿verdad? Pero sí son más bonitas porque juegas con la naturaleza, ¿no? Es que es algo como un poquito de rebeldía, y eso me define a mí mucho en mi personalidad, soy rebelde. O sea, a mí no me gusta que pongan reglas. Sí. Entonces, el estar en exterior... Ingobernable, ingobernable. Ingobernable la mujer. Entonces, el estar en exterior para mí es como una expresión de libertad en sí, ¿no? Ok. O sea, andar en la ensería en el exterior es casi, casi como ir a una playa nudista, ¿no? Es como una revelación de la mujer. Entonces, la práctica de hacer este tipo de fotos a mí me gusta mucho, y yo no lo sabía. De las primeras sesiones que hice, por ahí, será del 2017, más o menos. ¿Cuándo empezó, te iba a decir esto de la fotografía boudoir? Tiene, o sea, casi, casi desde que inició la fotografía. Ah, ok. Porque no es nuevo. No, no, no es nuevo. Y yo lo estaba viendo como algo nuevo, porque me ha tocado ver en Instagram, en TikTok, fotógrafas que hablan, pues, del tema, ¿no? Y por eso el interés de tenerte. Es que fíjate que ahorita es un poquito más común, porque el tema ya está un poquito más abierto, pero realmente hace unos años era algo súper tabú. Entonces, se ha hecho un poquito más accesible, las personas ya no tienen tanto miedo a hacerse este tipo de fotos. Obviamente que hay muchísimas que me piden que no publique. Entonces, las fotos que ven ahí en mis redes son personas, son mujeres que me dieron la facilidad de publicar las fotos. Sí, que te dijeron, mira, ahí está algo de las fotografías. Eso es en Ciudad de México. Sí. Ok. ¿Y ellas te pidieron que lo compartieras o tú les pides la autorización para...? Muchas me piden que los comparta, pero otras sí les pido. Ay, está bien padre la foto. Obviamente lo piden porque tienen afán de ser modelos o algo, o nada más. Es lo que te quiero preguntar, a ver, ¿quiénes se atreven a tomarse una foto? ¿Quiénes se atreven? Sí, ¿quiénes se atreven? ¿Es cierta edad o no tanto? ¿Tiene una connotación psicológica también? Hay de todo, porque me ha tocado desde mujeres solteras, o sea, sin compromiso, mujeres casadas, por ejemplo, que le quieren dar un regalo al marido, o simplemente para ellas mismas, divorciadas, que están en un proceso de encontrarse otra vez como mujer, más que como esposa. El cerro de la campana. El cerro de la campana. ¿Y cómo conocía tu trabajo? Por redes. Ok. Por redes sociales empezó a buscar que fotografía sensual, fotografía sensual, y dio conmigo. Órale. Y así. Pero sí es de todo tipo, o sea, realmente es un mundo, no tienes una idea. Y te digo, muchas de ellas ya llevan seis, siete sesiones. Ah, ok. Las primeras que hice, las primeras sesiones que hice, que te digo, fueron como el dos mil diecisiete, ella es fotógrafa. Ella es fotógrafa. Sí, ella es fotógrafa. Sí. De hecho, esa foto fue tomada en un taller de foto que di. Ok. Que yo impartí. ¿El taller fue de este tipo de fotografía? Fue de retrato femenino. Ok. Porque es como mi especialidad. O sea, retrato femenino con y sin ropa. ¿Fue reciente eso? Esto fue ahora en julio, los primeros de julio. Y te digo, las primeras sesiones que hice, yo me animé, porque vino una fotógrafa de Obregón, buenísima, Xochitl Calderón, a dar un taller aquí. Yo realmente no sabía que se podía hacer este tipo de fotos, que sean delicadas, que sean elegantes, sin caer en lo vulgar, sin caer en lo ya de otro tipo, ¿no? Más erótico. Esa es fotografía sensual, si la ves, ¿no? Es muy mi estilo, que sean elegantes, que sean femeninas, que estén bien cuidadas, o sea, que no se muestre nada que no queramos mostrar. Y siempre la has tomado a puras mujeres. Sí. Nunca a hombres ni a mujeres con su pareja. ¿Sabes que sí me tocó? Una vez tomé una foto, una sesión boudoir para una pareja, pero ella está embarazada. Ok. Y no fue realmente tan sensual el asunto, o sea, un poquito más con la connotación maternal, pero sí en lencería, ¿no? Ok. Sí. Eso fue muy padre. No, no metí. Las poses, todo eso, Claudia, ellas las eligen, tú les ayudas, ¿cómo es? Fíjate que es todo un fluir, o sea, es desde que iniciamos la sesión, yo les digo, esto es como estar en una cita, o sea, empezamos de poco a poco, nos conocemos, vemos qué funciona, qué no funciona, qué tipo de cuerpo tienen, qué lado les favorece más. ¿Cuánto tiempo te lleva más o menos todo eso? Como unas dos horas, tres horas, dependiendo, ¿no? Porque, tío, hay sesiones que son como básicas, que son unos tres atuendos nada más, y ya las que son de cinco, seis atuendos. En una ocasión me llegó una chica, bueno, una señora, y traía como unos veinte atuendos más o menos, y zapatos de todos tipos y accesorios, y sí me llevé unas cinco horas más o menos. No más que poco. Sí, qué relajo, qué relajo. Oye, ¿y qué tanto tiene que ver la seguridad que tenga la mujer para que el trabajo fluya, no? Es lo que te iba a preguntar yo, porque, pues, a mí no me pueden tomar fotos normales, o sea, imagínate así jamás en la vida. Fíjate que es bien chistoso, porque yo no sabía lo que podía lograr en la autoestima de una mujer hasta que empezó este tipo de fotos. Y leía al respecto psicológicamente hablando de ese efecto que hay, ¿no? Tiene mucho que ver, una de mis primeras clientas me dijo, le tomé la sesión, y a los meses me volvió a hablar, me dijo, es que necesito mi dosis de ego, necesito mi dosis de autoestima, y otras tantas me dicen que es fototerapia, o sea, que ellas, cuando se sienten mal, o que necesitan como que volverse a conectar con ellas mismas, se hacen este tipo de fotos. ¿Y cuáles son las retocas las fotos, o sí? Ah, ok, sí, 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 claro. El tipo de edición que hago yo es tipo revista, tipo editorial. Ok. Más o menos. Ok, y son puras mujeres con buenas figuras. No, he tenido de todo, de hecho no metí fotos aquí, pero en una ocasión me tocó tomarle a una chica 4XL, o sea, sí, bastante, y era una cosa, yo estaba embobada viéndola, o sea, porque una seguridad, uno, o sea, aparte preciosa ella, ¿no? Sí. Pero su cuerpo era como que segundo plano, ella proyectaba, pues. Sí, porque no tiene nada que ver, ¿no? La autoestima no está en un cuerpo. Tiene que el mejor, que el mejor accesorio es una sonrisa, ¿no? Sí, totalmente. Y una buena actitud. Y luego no se quiere uno reír por el diente a veces, ¿no? Sí, no, es lo que te voy a decir, ahorita le tomé un retrato aquí a tu tía, y le digo, ríete, y le digo, no, y lo me dice, no, que el diente, le vale más a la gente el diente, le dije. Este diente es feo. Es que, ¿sabes qué tiene que ver mucho? Yo, por ejemplo, yo les digo, yo necesito que ustedes se vean cómo las veo yo, porque muchas veces, digo, las mujeres somos muy dadas a criticarnos. Ay, sí, todo el día. Todo el mundo, creo que el mayor crítico de uno es uno mismo, ¿no? Pero fíjate que más las mujeres, ¿eh? Sí, las mujeres somos muy piratas. De hecho, sí. Sí. Porque la otra vez, fíjate, pasó una, digo, como una anécdota, ¿no? Y parecía un sketch, ¿no? Pero veo que en un sketch se levanta a una mujer y dice, ay, qué feo me levanto. Y yo levanto al hombre, todo así, todo gringo. Ota, qué bien me veo recién levantado, ¿no? Y parece chiste, pero es anécdota, pues, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, en el gimnasio, o sea, Cintia acaba conmigo al gimnasio. Se puede dar cuenta que somos muchísimas más mujeres en el gimnasio que hombres. O sea, somos tres, cuatro veces más. O sea, sí nos preocupamos más por eso. Y le digo a Clara, no nos vamos a conocer porque, pues, nos vemos en el gimnasio cara lavada y todo. Y con todas las críticas en la mañana, ¿no? Amanecí con los ojos, con la alergia y esto y demás. Ajá. Bueno, eh. ¿Has tenido alguna situación complicada a partir de tomar esas fotos? No sé. Digo, hay muchos hombres muy tóxicos y muy así, que de pronto a lo mejor el hombre haya un reclamo porque tú publiques la foto cuando te dio la autorización la mujer. Digo, yo por preguntar a la mujer, no por morbo ni nada, ¿no? Fíjate que me ha tocado que les hablen mucho durante la sesión. Ok. Porque no sé qué piensan o no sé qué pasará por la cabeza de los esposos, de las parejas, pero sí me toca como que, y estás bien, y no sé qué, y yo. Y luego porque son en lugares abiertos, ¿no? No siempre. O sea, casi siempre son en locación. Digo, hay chicas que sí me han pedido en exterior y no hay ningún problema. Obviamente es cuidado, ¿no? Si vamos a ir a un lugar que sea seguro o que sea, por ejemplo, en una casa y si salimos que a la terraza y así. Sí. Pero no las expongo demasiado. Y que reciban mensajes que son para ellas, pero que llegan a tu, porque tú las publicas las fotos y que sean, pues, que son, los hombres son muy necios, ¿no? Ah, no, sí, no. A mí me llueven mensajes de que si quiero ser su sugar baby, o sea, ni siquiera saben que no soy yo, pues. De la foto. Y los tienes que bloquear o cancelar, porque pues también que eso es que estén ahí, ¿no? Sí, sí ha habido conflictos, por ejemplo, digo, yo trabajo mucho en Ciudad de México y sí me ha tocado. Donde es una sociedad mucho más abierta que la sonorense, ¿no? Sí, digo, o sea, a ellas sí como que no tienen tanto problema con eso, pero sí me tocó que una de las chicas coincidió que un compañero de trabajo estaba en mi página. Entonces, ya está el queaba, ¿no? Y de ahí sí ya le llegó por otra fuente que había compartido su foto en un grupo del trabajo. Entonces, yo inmediatamente le dije, ¿sabes qué? Averiguó a quién fue y lo bloqueó inmediatamente de mi cuenta. Entonces, eso fue lo que pasó. Retiré obviamente las fotos. Sí. Ahora es un delito. En ese entonces, ¿no? Mándale. Cuando ocurrió eso, ¿no era un delito todavía? Sí, pero como era un compañero de trabajo, ella no quiso ser como mucho muy grande, sino que simplemente fue lo más inmediato de bloquearlo de las cuentas y eliminar las fotos, obviamente. Que bueno, ya se habían publicado, ¿no? Ya las habían compartido. Sí, claro. Entonces, sí, sí hay, de ese sí me llegan mensajes de todo tipo, ¿no? Pero pues ya estoy un poquito acostumbrada y es bloquear y eliminar y bloquear, o sea, no hay de otra. Las edades indistintas nos dices, ¿no? Nada más que sí. Yo sí recomiendo, por ejemplo, cuando me llegan chicas que son jóvenes, 18, 19 años, yo sí les recomiendo que la edad sea de 21, 22 años en adelante. ¿Por qué? Porque a los 18 años todavía no están maduras emocionalmente, o no somos maduras emocionalmente como para enfrentar los tipos de situaciones que pueden llegar a suceder, o a lo mejor que vayan a publicar sus fotos en redes, o sea, que tengan un poquito más de conciencia, pues, de lo que están haciendo, ¿no? Sí. Porque, pues, quieras que nos… es la imagen, es la imagen de uno y es… Sí, yo me imagino que desde el momento que te apartan una cita para una fotografía, para una sesión de este tipo, pues ya van… No sé si te haya pasado que ya el momento de estar… Ay, no, que así no, que esto no, no te ha ocurrido eso, sí. Sí, pero es un trabajo, como te digo, casi, casi como psicóloga sin demeritar, obviamente el trabajo de las psicólogas, ¿no? Pero es trabajar en su seguridad, o sea, yo les enseño las fotos mientras las estoy tomando, les enseño… O sea, para mí salen espectaculares, pero ellas se ven y dicen, ah, ¿sabes qué? No me gusta eso. Ok, lo trabajamos para que no se vea. Entonces, es como que todo un proceso durante una sesión. No me ha tocado ninguna, hasta ahorita espero. Que se vayan insatisfechas, porque te digo, siempre mi meta principal es cuidarlas. Y que ellas se vean y se sientan seguras de lo que están haciendo. Claro. ¿Con qué equipos trabajas? ¿En Nikon, cámara… Soy Sony. Soy Sony, sí. ¿Eres Sony, sí? Sí, me acabo de cambiar el año pasado. Era Nikon, ahora soy Sony. Ok, ¿por qué eras Nikon y ahora es Sony? Porque fíjate que estaba usando Nikon… ¿Ha mejorado Sony en eso, verdad? Sony ahorita es como que pionera en cámaras mirrorless. Ok. O sea, tiene la tecnología que tiene Sony. De hecho, los sensores de Nikon son Sony. Ok. Entonces, yo era Nikon y usaba DSRL, pero ya están saliendo del mercado. Yo me iba a comprar otro cuerpo igualito que el que tenía, otra cámara, pero me salía exactamente lo mismo que comprarme una Sony con muchísima mejor tecnología que Nikon. Entonces, por eso decidí cambiarme. Fue todo un proceso casi, casi como decidir si casarte o no, porque es que a migrar toda… Como un divorcio de la otra y unas nuevas nupcias así. Pero todavía lo tengo ahí la otra, por si me arrepiento. Ya te adquiriste también y flash y todo. Sí, sí, tengo cinco flashes, no me traje los números, pero tengo como cinco flashes, espadas de luz que son parecidos, luz continua, pues mis dos cámaras y como seis lentes más o menos. ¿Cuántos años tienes en la fotografía, Claudia? Uy, mira, yo empecé a trabajar en un estudio en el 2005. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Soy comunicóloga. De hecho, me extrañaba un poquito esa situación porque yo empecé en radio. Mi pasión era la radio cuando entré a comunicación. ¿En la uni? En la uni. Sí, yo me metí luego luego el segundo semestre a las cabinas de Radio Universidad. Sí. Y ya extrañaba. Yo estaba esperando ver una consola, de hecho. No, es digital. Ya sé. Y te digo, ah, te digo, entré a trabajar al estudio en el 2005 y duré ocho años ahí. Ya en esos años, como a los dos, tres años más o menos, empecé a tomar fotos yo en el estudio. Yo ya entré en C, creo, o sea, era la atención a clientes ahí. Sí. Y pues en el 2013 me corren y ya fue cuando empiezo yo por mi cuenta, que ahí es donde yo lo empiezo a contar, ¿no? En mayo del, 13 de mayo del 2013. Ándale. ¿Y qué fotografía te gusta más realizar? El retrato femenino. Eso es lo que más me encanta. Te digo, por el, el, lo que puedo lograr en el autoestima a las mujeres. Eso es lo que a mí me encanta. O sea, me fascina eso, o sea, ver cómo empiezan a ser medio tímidas y cuando salen, o sea, ya en modelo, pues, o sea, eso es lo que me encanta. Y si te ponen muy desinhibida la mujer, tú no tienes ningún empacho en continuar adelante, seguir adelante con tu trabajo. ¿Cómo desinhibida? Pues que de plano, fuera ropa, ¿no? Ah, no. De hecho, hay algunas fotos ahí de desnudo. Sí, sí, sí. No tengo problema. Ok. No, de ningún tipo. No me traje ninguna foto de, Dani fue una de mis primeras clientas. Ok. Y te digo, por ejemplo, con ella en especial, me pasó algo muy curioso porque yo cuando la conocí, estaba muy seria, o sea, muy seria de que, hola, fue en Ciudad de México. Y ese me dice, hola, que no sé qué, yo soy Dani. Y ya, mucho gusto, que no sé qué. Y ya, empezamos. Y se quitó la ropa. Y yo. Digo, acá en el norte es un poquito, te digo, más de trabajo así ir poco a poco, pero ellas no tienen tanto ese problema de enseñar su cuerpo. Sí, no, no tienen la cultura. Ay, algo te iba a preguntar muy importante y se me fue. Es que me distrajeron aquí abajo. Con las fotos. Oye, ¿es accesible tu trabajo? ¿Tienes una cuota? O ya dependiendo de lo que quiere el cliente, tú vas negociando tus precios. ¿Cómo es eso? Hago paquetes, hago paquetes. Pues el básico es de cuatro mil quinientos. Son diez fotos las que entrego. Obviamente lleva muchísimo trabajo de edición, porque pues es mucha piel. Claro, claro, claro. Ajá, pero sí, empieza en cuatro mil quinientos. Ok. Y ahí para el real. Ajá, y para adelante. Casi siempre se brincan a la otra, ¿no? Porque tienen todas las fotos, pero es como que la vas. Perfecto, mira qué bonitas las fotos. Mira, que están muy bonitas las fotos. Ah, muchas gracias. Sí, y veo todas las que tus, tus, ¿dónde te encuentras en redes sociales, Claudia, para que la gente vea? Ah, eso te iba a preguntar, ¿cómo que me acordaste? Disculpame que te interrumpa. Si quieres pregúntale, te le pregunto. Sí. Porque ahora tengo claro. Sí. ¿Dónde te pueden seguir para que vean tu trabajo y las personas que se quieran animar? Ajá. O por ahí alguien que nos está viendo que quiera hacer un regalo de este tipo, porque pues también se puede regalar, ¿verdad? Sí, sí, que se lo regalen a las esposas, por favor. Sí, así es. Me encuentran en Instagram como Claudia Soto Bauduart y en Facebook igualito, Claudia Soto Bauduart. Perfecto. Y a lo que te iba a preguntar tenía que ver con las redes, por eso qué bueno que me recordó Cintia, porque te preguntaba primero si tú no habías tenido empacho cuando había demasiada piel, cuando había desnudez total, en seguir adelante con tu trabajo, pero muchas veces las redes se han vuelto con unos filtros impresionantes, ¿no? Cosas como que de pronto estás camareando con tus amigos y le pones un improperio en Facebook y te bloquea Facebook. Sí. Y ahorita están muy fuertes los algoritmos en ese sentido. Te has topado con mucha censura. De hecho, está más censurada ahora las redes sociales que la televisión abierta. Sí, de hecho sí, me ha tocado que con las palabras incluso, ¿no? Fíjate que me ha tocado cuando quiero, cuando he querido pagar publicidad, ahí es donde me he topado con que infringe las normas, ¿no? De Instagram o de Facebook. Pero realmente en publicar, no, no me ha tocado. Ok. Pero a muchos de mis colegas. Strike, nada en Facebook, en Instagram, ¿no? No, no. Me ha tocado más que por la música, por ejemplo, si hago una serie de cosas y sí me ha tocado por la música, pero no. Sí, qué problema, la música no se puede. Sí, sí, es todo un show. Pero no, fíjate, no, no me ha tocado que me censuren nada, te digo igual las fotos. Tú escoges los lugares, Claudia, ¿dónde se toman? Pero aprendiste cómo no te censuraran o por qué. Yo creo que ha sido purita suerte. Ok. De hecho, las fotos, si te fijas, no son como que difíciles de ver. Ok. O sea, no enseñan demasiado. Sí me tocó en una ocasión que por ahí salía un pezón, que sí lo tuve que tapar. Ok. Pero no. De ahí en fuera no me ha pasado nada extraño que me quieran. Escoges tú los lugares de… Fíjate que me piden mucha orientación en ese aspecto, más cuando vienen de fuera. O sea, me tocó, te digo, muchos clientes que vienen de fuera a tomarse fotos y yo casi siempre les recomiendo que renten una propiedad de una de las plataformas, ¿se puede decir? Sí. Por Airbnb, o sea, es lo más sencillo. Realmente a mí no me gusta mucho trabajar en moteles, por seguridad y por higiene. No, ya sé. Luego la queman a uno saliendo del lugar. Higiene muy importante. Oye, oye, por seguridad no vayas a que te meto… No, y por la higiene eso es muy importante, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ya después del COVID, pues como que también uno… Pero aparte Sonora como que tiene muchos escenarios bien chidos, ¿no? Sí, claro. Y tiene una luz impresionante para hacer trabajo. De hecho, por ahí anda una foto que tomé en San Nicolás, que esa fue una anécdota muy divertida. Bueno, San Nicolás se han ido, pues es una playa… Sí, una playa. Ajá, que casi no hay gente. Vimos entre semana y dije, bueno, pues menos para que vaya gente. Y una de mis… Bueno, mi clienta me dijo, no, pues una foto topless que no sé qué tanto. Ella de espaldas, creo que no la puse, pero por ahí está en redes. Y la puse como en una… Bueno, esa es una de… Ella es… Pero nos subimos a una de las dunas y ella estaba volteando hacia el mar y yo le estaba tomando la foto de espaldas. ¿Se subieron a la duna? Sí. ¡Qué pesado! No llega, no llega, no se le chorrea el maquillaje. Fíjate que eso fue… Porque la estuvieron caminando. Es que se sube, no, se sube en carro hasta arriba y ya nada más se baja. Ah, con el carro, ok, ya no tanta bronca. Porque dije yo, porque si estuvieron caminando iban a llegar todos chorreados. No, pero siempre sí tenemos que caminar algo. Esa fue en noviembre. O sea, estaba haciendo frío. Ok. O sea, estaba helado. Y ya nos la puse, no sé qué. Sí, se quitó la parte de arriba del top. Y ese con el sombrero, ¿no? Y ya, sí le está tomando fotos. No tiemblan acá. Y vemos caminando un señor por el frente de ella, el señor así. Y yo, tápate, levanta el sombrero. Sí. Y fue muy chistoso porque el señor, mira, sí iba. Sí, pues iba Colt y el hombre. Pero no aprovechamos en el desierto y le tocó un barrio. Pero si estaba solo todo, no sabemos dónde salió el señor. Pero pues se echó un taco de ojo ahí. Y todas son pues lencería o qué, pues varían, ¿no? Fíjate que yo les sugiero mucho cuando platicamos sobre la sesión, qué es lo que quieren expresar en sus fotos. O sea, qué les gustaría. Me ha tocado muchas, por ejemplo, que tienen un look más rockero, por ejemplo, que chamarra de piel, a lo mejor con botas, con calcetas altas. Entonces, hay de todo. Yo les digo que es importante esta sesión, plasmar la personalidad. Sí, no perder la esencia siempre. Así es. Entonces, yo, por ejemplo, yo les digo, yo no soy de lencería. Entonces, si a mí me ponen lencería, no soy yo. Entonces, trabajamos con su personalidad. Eso para mí es muy importante. O sea, que su esencia se refleje en las otras. Sí, qué padre. Desde blanco. Desde blanco, suetercitos, de todo. Muy bien. Pues algo más que no te hayamos preguntado, Claudia, que sea importante que quieras decir sobre esto. Pero dices que sí se mejora mucho la autoestima, ¿no? Se hace vicio, ¿eh? Se hace vicio. Se hace vicio. Son como los tatuajes, dicen. Se hace vicio. Tengo clientes que se han hecho seis, siete, ocho sesiones. Sí. ¿Usted de eso vive? Sí. Sí. De tomar fotos. Muy bien. Qué bien, qué bueno, gracias a Dios. Sí, bien. Que algo yo es lo que le gusta. No, y siempre atareada, ¿no, Claudia? Porque este tiempo que viene, viene tiempo fuerte para ti, ¿no? Sí, porque aparte de ser fotógrafa, abogar, soy fotógrafa social. Entonces, sí, muchas bodas, quince años, mucho evento. Este año es como nunca, yo creo. Y con la pandemia, ¿qué pasó, Claudia? A ver, platícanos. Fíjate que, curiosamente y afortunadamente, la pandemia para mí fue una de las mejores épocas hablando de trabajo, ¿no? Porque fue cuando más trabajo he tenido. O sea, ha sido la época más productiva y donde más he crecido porque aprendí también a valorar muchísimo lo que teníamos, ¿no? Con cubrebocas les tomaba fotos de la gente. Sí, de hecho, fue mucho clandestino, ¿eh? O sea, yo realmente duré 40 días sin trabajar. Sin trabajar, digo, tomando fotos. Pero, por ejemplo, las embarazadas me dicen, no, pues es que no voy a tener shower, no voy a tener esto, o sea, mínimo quiero que me quede un recuerdo. Sí, un recuerdoito, pues. Igual las quinceañeras, igual las parejas, los cumpleaños. O sea, se volvieron, los cumpleaños muy, muy importantes para la mayoría. Sí. Porque dicen, no, pues no voy a tener fiesta, mínimo quiero recordarme a esta edad, ¿no? Entonces, sí, para mí fue un boom de que tenía seis, siete sesiones por semana. Y es que el recuerdo de la fotografía es bien importante. Importante, pues para mí es muy importante. O sea, yo cualquier reunión digo, una fotito, por lo menos del teléfono. Un retrato, sí. Un retrato, digo yo. Oiga, ¿usted no haría un muy buen trabajo con su teléfono? Con mi teléfono, sí. Sí, ¿verdad? No, te lo pregunto porque ayer estábamos discutiendo justamente eso, de que hay teléfonos que hacen muy buena chamba, y de pronto los clientes dicen, ah, con el teléfono yo también puedo. Pero es el que toma la foto, no es el aparato, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Una cosa bien importante de los fotógrafos es que tenemos que aprender a manejar la luz. O sea, sea con el teléfono, sea con lo que sea. Si tú dominas la luz, ya estás más del otro lado. Sí, es como un día yo tengo una amiga que mucho tiempo, ella estudió comunicación también, pues se dedicó a la fotografía. Ya hace rato que no. Estábamos la abuela de las amigas, no, que de acá, no, que una legata, no, que porque la luz, que no sé qué. Y yo andaba del tingo al tango, ¿no? Y luego dice Lirio, que de este lado, y luego ya. Y le dije, tú le estás alegando, si ella es fotógrafa. Le digo, no le estés alegando a la que sabe por la luz. Y sí es cierto, la foto salió muy bien. Pero te digo, hay gente que es muy buena y que ven, ¿qué ven ustedes que uno no ve en la fotografía? ¿Ven todos los elementos? ¿Cómo es? Es que es todo un proceso, bueno, vas aprendiendo, ¿no? Conforme pasa el tiempo, igual ustedes como comunicadores que son, también tiene su chiste, ¿no? Ir hilando una entrevista es lo mismo. O sea, yo cuando voy a un lugar, primero veo qué tengo, de dónde viene la luz, y después compongo, obviamente, en la fotografía las poses, qué es lo que les favorece, cómo las voy a poner para que les pegue la luz de cierta manera. Entonces, realmente es todo un arte, el saber ver a una persona y ponerla en un escenario que le favorezca a ti en su chiste. Igual también manejar la luz artificial, ¿no? Que también es el doble complicado. Y decirle a la gente desde las posturas, ¿no? Porque es importante una postura en una fotografía. Los gestos. ¿Sabes qué me tocó mucho cuando trabajo con parejas? O sea, a los hombres no les gusta mucho fotografiarse, casi siempre es la mujer la que... Sí, ¿no? El hombre dice, ay, no esté fregando. Qué flojera, sí. Sí, sí, sí. O qué calor, o ya no quiero, ¿no? Entonces, es trabajar mucho con eso, que se sientan cómodos ellos también. Es estar buscando en sus expresiones de qué manera los estás hilando hacia la zona que los quieres. Pues que se estén divirtiendo y que disfruten el momento. Para mí eso es lo más importante. Además, que salgan unas fotos impresionantes, que se diviertan, para mí es como que la garantía del éxito de una sesión, por ejemplo. Bueno. Así es. ¿Te acuerdas cuando Jesús le decía yo que cuando adelgazara me iba a tomar una muy sazona? No, le decía, me voy a recargar. Hasta se le posaba cómo me la iba a tomar, pero pues nunca llegó el momento, así que no. Y cómo le dábamos lata a él, ¿no? Y él lo que hacía, lo último que optó, es por ponerme música que me gustara para ver si así yo me... Una musiquita y un tequilita siempre son buenos compañeros. Sí, pues de hecho lo ves pasar. Oye, no te ponen mucho reggaetón al momento, ahora que pues digo, las bichotas. De todo. De todo, siempre les pregunto qué tipo de música les gusta. Ah, les pones música, sí. Sí, sí, claro. Sí, no, el silencio es muy incómodo. El silencio es muy incómodo, así es. ¿Y qué es lo que más utilizas para lo que más te ha tocado? Más rock, más reggaetón, más urbano, más romántico. Fíjate que muchas noventeras, ¿eh? Ah, ¿ne da? Muchos noventeros, sí. Noventeros reggaetón y la última creo que me pidió Mozart. ¡Órale! Ah, ¿ne da? ¿Qué es eso? ¿Pura? Tigo, hay de todo, hay de todo. Sí. Muy bien, pues Claudia, gracias por estar con nosotros. Repite tus redes sociales para que te sigan y para que se animen a una sesión. En Instagram me soy como Claudia Soto Fotógrafa y Claudia Soto Baudouar y en Facebook igual, Claudia Soto Fotógrafa y Claudia Soto Baudouar. Muchísimas gracias, Claudia. No, gracias a ustedes. Por estar con nosotros.